Primeramente, a Dios, por el don de la vida, por el don de la vocación. Agradecimiento también a la Santa Madre Iglesia, a la persona del Monseñor de Mundo Valenzuela, por la acogida a la Arquidiocese de la Asunción, por este proceso que hemos iniciado, junto con el acompañamiento en la que entonces, de los encargados vocacionales. Gracias también a don señor Pastor Buquejo, con quienes hemos iniciado los primeros años de vida en el seminario. Gracias también al Seminario Mayor Nacional, en la persona del Padre Doctor Cristian Borrego, presente aquí. Muchas gracias, Padre. También agradecimiento al Seminario Redentor Ismater, en la persona del Padre José Luis, también presente aquí. Muchas gracias, Padre. Agradecimiento también a todos los sacerdotes, quienes entregaron su tiempo, su ministerio, para nuestra formación. Como ya lo había dicho el Monseñor de Mundo Valenzuela, son ocho largos años de formación en el seminario, y gracias a mí, en esta ocasión, quisiera particularizar mi experiencia, porque estoy hablando de nombre de los tres compañeros que estamos ordenándonos como diágonos transitorios, y agradecer a todos los sacerdotes, con quienes hemos compartido a lo largo de los ocho años. Y quisiera citarles, desde mi experiencia, a todos los sacerdotes formadores míos. Y primeramente al Padre Mario Osorio, de la Diosa y de Coronel Lodiero. También al Padre Cristian Bona, que en segundo año nos estuvo acompañando. Al Padre Cederia Acuña, que también es de Villareca, con el Padre Cederia Acuña, también de Villareca, con quienes me inicié en la etapa filosófica. Y el Padre Tiel Galgaray, que es de la Arquidioces y Asunción. Las etapas teológicas, nos dicen en el acompañamiento del Padre Marín, Padre de Villareca también. Y también con el Padre Javier Alfredo Osuna. Agradecimiento también al Padre Darío Duarte, con quienes he compartido los dos últimos años de formación, y él es de la Arquidioces y de Villareca. Eterna gratitud a nuestros sacerdotes, porque mediante ellos hemos cristalizado esta semilla de la vocación que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Muchas gracias. También un eterno agradecimiento a nuestra familia en presente, a nuestras madres, padres, familiares, amigos, conocidos, y también a nuestras comunidades parroquiales, del cual hemos emergido, por así decirlo. Gracias a la Parroquia Virgen del Cárden, la persona del Padre Marcial presente también aquí. Muchísimas gracias. Gracias también al cura parroco de San Roque, en la persona de Ramón La Fuente. Muchas gracias también. Gracias también a la parroquia de Loma Montano, de Mariano Roca Bonzo, perdón, en la persona de un señor Zacariano. Muchísimas gracias por el acompañamiento. También agradezco a la comunidad de San Cristóbal, donde actualmente me estoy desempeñando como formador de los jóvenes seminaristas menores de arquibiócesis, en la persona justamente del Padre Gustavo Benítez y del director de la casa, el Padre Gabrieta. Muchísimas gracias. También mi eterna gratitud a todos los sacerdotes con quienes he caminado estos ocho años de vida de seminaristas, al solote que se encontraba muy cercano a nosotros, que nos animamos, que nos enseñamos en el camino a seguir. Eterna gratitud también a ustedes. Gracias también a todos los movimientos y rumbos de la parroquia quienes han orado por nosotros mediante esa oración, ha emergido nuestra vocación, ha iniciado este deseo que es fruto del llamado de Dios para ser ministro de la Iglesia. Muchísimas gracias a ustedes por su oración. También agradezco a mis compañeros, a nuestros compañeros, a quienes hemos caminado también este proceso de vida seminarística, de vida ocasional. También aquí presentan unos años ya como diáconos y algunos como seminaristas. Muchísimas gracias por estar presentes acá. Están compañeros de Villarrisca, de Coronel Oliedo, también de Carampehuay y demás dioses. Muchísimas gracias por estar presentes aquí. También agradecer a mis compañeros de San Juan, quienes compartimos o formamos parte de esta arquidioces. A todos los presentes aquí, muchísimas gracias por estar aquí, por animarte, por confiar realmente en todos nosotros. Por eso, con vuestra su confianza, su cercanía. Muchísimas gracias a la gente de Carampehuay, que vinieron del Propedéutico, a la gente del Seminario Mayor, que vinieron del Republicano. Muchas gracias por estar aquí presentes. También agradezco al Seminario Menor, a los seminaristas menores, quienes estoy conviviendo actualmente. Gracias por el trabajo que hicieron y gracias también por animarme hoy a día, con su obediencia, con su cercanía, con su simpatía, por el compartir diario. Muchísimas gracias a los seminaristas menores, que algunos estaban sintiéndole la tarde de la sacristía y a los que están presentes ahí. Muchísimas gracias. Lo que quiero olvidar de nadie, también agradezco a los diáconos permanentes, a mis nuevos colegas que están aquí presentes, recién ordenados, y también a los diáconos de las diversas comunidades y parroquias. Gracias por estar presentes, mi aprecio a ustedes, y esperamos vivir, ver a la santidad de este servicio a la Iglesia con ustedes. El servicio de la diáconía. Muchísimas gracias por estar presentes. Y culmino, dando gracias también a nuestra Madre María Santísima, porque mediante su cercanía, su maternal protección, hemos podido llegar a este punto de nuestro proceso vocacional. Gracias a María, gracias también a todas las personas que día a día siguen rezando por nosotros, y ese es el pedido que le hacemos para que siga rezando por nuestra santidad, por nuestra entrega a la Iglesia, porque este deseo de ser ministro de Dios y de ustedes al servicio de ustedes, nace por un gran amor que sentimos nosotros hacia la Iglesia, hacia ustedes. Y por eso nos consagramos, porque hemos sentido el llamado de Dios en nuestra vida. Así que muchísimas gracias a todos por sus oraciones, y gracias también a mis familiares, a los familiares de Jofre, a los familiares de Hugo que se hicieron presentes también, Jofre que viajaron de lejos de Ecuador, para poder asistir a esta ceremonia de nación. Muchísimas gracias, y un Dios se los pague. Aplausos.